En tu corazón Un vagabundo Se ha entrometido Elías Toda mi niñez Sobre tu pecho Cuéntame un cuento Elías La lluvia en un papa A tu casa fui Venías el bracero Y ardido de calor Tu cabello blanco Tan cerquita de mí Que pude contar Mucho antes de dormir No eres maestría Oh tú Mi mano moró Tu mano sabia Tu dulce canto Delías Delías Me diste saber Cuanto te quiso Este sobrino Delías Me diste escuchando Mucho antes de partir Me diste saberlo Mil veces por diez días Ahora solo queda Lejano recordar Que molía mi vida Mi forma de ganar No eres madre No eres tía Todo de una vez No eres madre No eres tía Todo de una vez No eres tía Gracias.